Nos quedamos solos como cada noche Ahora estás muy triste Y yo ya sé por qué Tú querrás decir Que ya estoy cambiada Que no soy la misma Y quieres terminar Y yo que en un momento Puedo estar lejos de ti ¿Cómo iba a estar La vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero Y sabes muy bien Que olvidarte nunca podré Ven aquí y escúchame Yo te quiero mucho Te lo pido Quédate Ahora Junto a mí Te quiero Te quiero Y yo que en un momento Puedo estar lejos de ti ¿Cómo iba a estar La vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero, te quiero Yo te quiero, te quiero Gracias por ver el video.